Sí, buenos días, Carmen, te comento que el sismo del 7 de septiembre sigue cobrando víctimas aquí en el estado. Ayer en la noche, a consecuencia del reblandecimiento de terrenos, de las réplicas que ya son más de 1.900 y de las lluvias que han caído en las últimas horas, se resistió una luz en la comunidad Pabencún, en la zona alta de Tapachula. Los pobladores del lugar avisaron del hecho a través de su equipo de radiocomunicación. Dijeron que dos viviendas quedaron sepultadas y adentro de ellas, pues una mujer de 24 años de edad y un anciano de 63 fallecieron. Poco después de avisar, la comunicación con Pabencún quedó interrumpida porque se afectó el suministro de energía eléctrica por vía terrestre. Tampoco se ha podido accesar, ya que sobre la carretera hay diversos derrumbes, algunos de gran magnitud. Autoridades informaron que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional ya trabaja en la zona para restablecer las vías de acceso. Te comento, Carmen, que la magnitud por los daños sigue aumentando, la magnitud de los daños sigue aumentando. Esta magnitud está afectando principalmente en las zonas rurales. El Secretario de Protección Civil nos hablaba sobre la magnitud que se está teniendo y no sé si podemos escuchar la entrevista con el Secretario de Protección Civil. Efectivamente es un desastre que se caracteriza por afectación en zonas dispersas, rurales, 97 municipios declarados en desastre. Esta declaratoria ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación y bueno, en este momento está vigente la emergencia. Hay localidades a las que no hemos llegado, por cierto. Sabemos a través de la radiocomunicación, vía EHF, que hay localidades a las que no hemos llegado que afortunadamente, dado que su economía es de traspatio, tienen alimentos, sabemos que hay que abastecer y serán las próximas horas. Le mencionaba que las características, una gran parte de casas construidas de adobe fueron colapsadas. De acuerdo al censo de vivienda, y son datos oficiales del INEGI, en Chiapas existe un universo total de 1.200.000 hogares, estimados al año 2015. De esos 1.200.000 hogares, que es el universo total de hogares en Chiapas, son 358.000 viviendas que están construidas con materiales precarios. De esos, 90.000 viviendas son de adobe, números redondos, son 89.000. De las viviendas de adobe, las que tenemos ya confirmado que tienen un tipo de afectación, son 50.586 viviendas. Habrá que explicar que en los periodos de reconstrucción, en cualquier parte del planeta, he tenido oportunidad de estar en varios lugares del mundo, financiados por esos países a propósito, como Japón, donde ocurrió el sismo y tsunami, y la reconstrucción les llevó más de 12 meses, no es menos de 12 meses. Y bueno, si en esos países poderosamente económicos les lleva tanto tiempo, es comprensible que nuestro país y que nuestro territorio, por la dificultad que implica por la dispersión poblacional, también se lleve un tiempo considerable. Sin embargo, serán las instancias... Entre otras. Hemos observado que algunas personas esperan la reconstrucción total de su vivienda, o sea, esperan una vivienda como la que tenían, en términos reales, en términos considerando los recursos con los que se tienen. ¿Qué pueden esperar? Bueno, hay que hacer muy claro. Para el gobierno, todos los mexicanos tenemos la misma calidad. De tal manera que será un pie de casa. Hay normatividad al respecto. Hay casas de dos o tres pisos, casas muy grandes. Entonces, esas no son las que hace el Fonden. Eso no es lo que financia los recursos públicos. Para todos los mexicanos será un pie de casa que será en el propio terreno que ya es de la persona damnificada, pero con otro método constructivo. Y buscaremos la manera de que ese diseño de ese pie de casa le permita a las familias, a lo largo de futuros periodos, irla agrandando de acuerdo a sus necesidades. Sí, Carmen, como escuchamos, el secretario es muy enfático en señalar que los tiempos de reconstrucción son sumamente largos. Aquí en Chiapas la población pues ya se encuentra desesperada porque sigue viviendo, muchos siguen viviendo de manera precaria en sus patios. Y pues a la vez, como mencionábamos al inicio, la emergencia no ha pasado y siguen habiendo afectaciones en zonas rurales, siguen habiendo derrumbes, siguen habiendo situaciones que ponen en riesgo a la población del lugar. Que nos mencionan, hay 200 mil personas que están siendo afectadas en un grado grave aquí en el estado. En un grado grave, sin duda, aquí en el estado, en el estado de Chiapas. Ángeles, como siempre, gracias por estar aquí y seguimos muy de cerca en contacto contigo. Lo que está ocurriendo en Chiapas es de enorme importancia para todos. Así que gracias por estar aquí para contarlo. Buenos días. Buenos días. Gracias.